Continuamos en Noticias Generación News. Bueno, el periodista Jorge Ramos de Univisión fue detenido con un grupo de producción, camarógrafos en Venezuela, cuando le estaban mostrando a Nicolás Maduro un video donde había muchachos sacando comida de un camión de la basura. Por supuesto, Univisión Rápido envió comunicados. Todo esto se ha creado un movimiento que ha medio levantado nuevamente la figura de Jorge Ramos y algunos están diciendo que esto no ocurrió, que simplemente le dijeron vete, no vamos a terminar con la entrevista porque alguien dijo que Maduro dijo no me voy a prestar para este show. Pero lo cierto es que Jorge Ramos dice que lo detuvieron, que lo llevaron a otra habitación, que pasó todo eso. Carlos, ¿qué te parece? No vale la pena ni comentar lo que hizo Jorge Ramos. Es culpa. Eso es una fantochería. ¿Cómo que fantochería? Mira, este hombre establece una situación donde él va a confrontar a Maduro para que entonces Jorge Ramos brille como el que le ha dicho en la cara a la dictadora Maduro. Y Maduro no se prestó a él. Carlos, algunas personas están comparando. Ok, ni defendiendo a Maduro, no estamos defendiendo a Maduro, pero estamos analizando el trabajo de un periodista. Pero no puedo defender a Jorge Ramos. Exacto, entonces lo mismo hizo. Tendré a surralar a Maduro en una falta de respeto, independientemente de si tú creas que él es presidente. Él fue allí a hacer su propio show. Claro que sí. Que le salió, porque hoy en día lo recibieron hasta en el aeropuerto. Claro que sí. Él logró lo que quería. ¿Tú sabes qué te parece? ¿A quién? ¿Cómo se llama este de Chicago? Smollett. Ok. El que le pagó para que le dieran una paleta. Claro, yo soy Smollett, sí, el artista este. Exactamente la misma estrategia. Claro, o sea, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta de Jorge Ramos y las preguntas que le hizo el periodista de la secta? Porque yo vi la entrevista que le hizo el medio español de la secta a Nicolás Maduro y le hizo preguntas fuertes, posiblemente el sacar una, el sacar una, un monitor y decirle, mire esto, aquí hay gente en su país comiendo en la, en el bote de la basura y todo esto, fue lo que Maduro entendió que era parte de un show que quería hacer Jorge Ramos. Jorge, espérate, ¿cómo que entendió si esto era claro? Oye, sería un imbécil si no se hubiera dado cuenta. Ok, pero sabiendo que Jorge Ramos hace ese tipo de cosas, ¿por qué lo recibió? Maduro está buscando publicidad por lo que sea, es como sea. Igual que Jorge Ramos y cada cual, ¿sabes lo que querían? Sí, de hecho, Telemundo, por no quedarse atrás, ahora está denunciando que uno de sus camarógrafos está desaparecido. Tal vez esté hospitalizado del sur. Sí, pero, 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 pero sí, eh, la, la, había que hacerle preguntas fuertes a quien sea, pero, pero los periodistas tienen que tener mucho cuidado de no hacer show, porque nosotros no estamos aquí para hacer show. La noticia no es el periodista. Y José Ramos, el problema que tiene Ramos. Sí. Es que él, él es, él es siempre la noticia. Ok. Sí, claro, bueno, por eso es que me está exacto al, al, al de Chicago. Exacto. Claro, planificar, planificar todo, llegar con el video, llegar allí, decirle dictador, usted es un dictador, usted no, o sea. O sea, sí. ¿Qué preguntas se le pueden hacer a Maduro cuando uno lo, cuando lo está entrevistando, Carlos? Claro, porque, porque él le preguntó, usted es un dictador, ¿no? Bueno, y además, yo creo que la pregunta está de más porque todo el mundo sabe que sí es un dictador. Claro que sí, lo que está haciendo Jorge, estamos ahí buscando galones para sí mismo. Ok, revivir, revivir, en medio de los problemas de rating de él, revivir. Revivir, revivir, porque el hombre, pues, como que ha ido desapareciendo, como ya no tiene a, como ahora quien ataca a Trump, Jim Costa, pues entonces ya Jorge Ramos es un don nadie. Sí, es como que Jorge Ramos se apagó. Claro, y entonces, mira, los inteligentes de esta gente, le han puesto un latino para que se lo pongan. Esto lo pone en el mapa, esto lo pone en el mapa. Ahora, Carlos, esta mañana estábamos medio vacilando en la radio, en Lakeland, donde, donde estábamos diciendo que si le hubiesen notificado a Trump que Maduro se quedó con Jorge Ramos, yo creo que Trump le hubiese quitado las sanciones a Maduro. Pero, mira, al Maduro devolverlo, cerró toda posibilidad de paso. Definitivamente, definitivamente. Ay, mi madre, bueno, vamos a ver eso. Carlos, en otras palabras, en otras noticias, sigue enredado el lío de la declaración de emergencia de Estados Unidos y están buscando ahora hacer una votación para detener la declaración de emergencia de Donald Trump. ¿El Congreso, el Senado tienen poder de detener una declaración de emergencia de un presidente, un poder ejecutivo? ¿Pueden hacerlo? No. Solamente si tienen los votos para pasarle por encima a un veto del presidente. Ok. Si la Cámara y el Senado votan con suficientes votos de manera que pasa la ley va al presidente para su firma el presidente entonces dice no la firmo sube al Senado y a la Cámara si el Senado y la Cámara tienen los votos suficientes que son tres cuartas partes ya no es solamente dos terceras partes ya no es tres cuartas tres cuartas partes de las personas del Senado y las personas de la Cámara votan para eliminar la la prohibición del presidente el veto pues entonces la ley se mantiene esto ha sucedido en raras ocasiones en Estados Unidos es posible que surja pero no en estas circunstancias a menos que degenere la relación de Trump con los miembros del Senado de Estados Unidos Ok. Entonces quiere decir que lo que están haciendo los demócratas es como un chiquichija para la grada Bueno, no, 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 no porque aquí están también poco a poco descontando republicanos y consiguiendo que republicanos se vayan con ellos Ok, pero a esta altura Esto es todo y parte de un proceso político Claro, pero a esta altura a esta altura donde Donald Trump está aparentemente saliendo mejor en las encuestas de hecho una nueva encuesta lo puso con un 75% favorable entre los hispanos o sea yo no sé vi un número muy alto pero pero a esta altura vale la pena congresista no es peligroso que congresistas republicanos y senadores republicanos se pongan a pelear con el presidente Yo no veo porque es peligroso yo creo que es saludable El congresista y el el congresista sale electo para representar a sus 800 mil personas Tiene razón que un congresista por ejemplo del condado de Miami-Dade que es un lugar sumamente demócrata tiene que pintar tiene que no puede ser muy rojo tiene que ser medio azulado Pero lo importante es que tiene que representar a la gente que lo eligió Claro y hay lugares hay demócratas hay republicanos que han ganado en lugares demócratas Claro que sí Ok porque su manera de ser es una y su manera de pensar llama la atención Ok Ok a los votantes y han votado con ellos porque creen que son personas decentes Ok Bueno Vamos a ver otra noticia Carlos el Brexit sigue todavía Teresa May negociando tratando de tener lo mejor de los dos mundos con el Brexit ¿Cómo va a terminar eso? Mira ayer el activo laborista se decidió que va a votar que va a pedir que se vaya vuelva otra vez a un a un referente posiblemente la cabe con otro referente el problema es que va todo el referente sobre qué sobre lo que hizo la señora Pay sobre la idea originalmente de separación sobre qué va a hacer la votación si viene otra votación ok pero yo creo que lo pasa a otro antes y que decían los ingleses escoceses y 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 vamos a ver entonces pero no sabía verdaderamente el posto del perro no si hay un refrán que dice que cuando le ven al perro verdad lo ahí es que que comienza la gente a preocuparse es la verdad vamos a decir si el territorio se va a un Brexit si Puerto Rico decide irse a Estados Unidos cuáles son los términos hasta ahora todas las leyes que se habían pasado que eran las leyes de la época de los 30 40 y 50 eran unas leyes subentes negativas para Puerto Rico si nos vamos si nos hacemos independientes qué nos pasa con los bonos tenemos que pagarlos o no si si nos hacemos independientes para lo que nos vamos a hacer independientes definitivamente para poder tener nuestra propia moneda y devaluarla de manera que los bonos pierdan gran parte de su valor si no no vale la pena irse pero también conlleva una serie de otras cosas en Gran Bretaña se han ido montones de bancos se han ido montones de compañías por la inseguridad que está generando el Brexit es lo mismo que ha pasado con Cataluña que se han ido muchísimos bancos españoles en gran medida con opresión del gobierno central pero se han ido muchos bancos y se han ido muchas compañías que dicen mira no sabemos cómo va a quedar esto mejor nos vamos antes de antes de y reducimos las heridas así es así es bueno Carlos Chardón con nosotros analizando estamos escuchando noticias generación news como siempre por favor comparte este video comparte también esta radio que se han ido con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros vamos a ver